... Superior Vélez, fue parejo el partido y el empate está bien. Parejo, parejo en línea general, un partido que no se sacaron demasiada ventaja. Me parece que estuvimos un poquito más cerca de nosotros, pero la diferencia no fue tanta como para merecer ganar, me parece. Olbois y Vélez empataron 0 a 0, los de Floresta jugaron un gran partido, pero casi lo pierden en el final. Tuvimos la más clara del partido, tuvimos la más clara. Sí, en el minuto 90 tuvieron una clara, la verdad que si nos embocaban nos teníamos que ir todos de la cancha. Fue la única jugada que tuvieron ellos, creo que fue clara, pero fue la única. Sí fue, minuto 90, Vélez tiene su única chance en el partido y la más clara del encuentro, pase de Cabral Ramírez, mano a mano con cambiazo, define mal. Pierde lo que era la victoria para el equipo de Gareca, Olbois se salvó porque Jonathan Ramírez falló frente a cambiazo. ¿Cómo se explica que no lo haya entrado? Y definí mal, así se explica, marqué el pase bien y me tiró un pase espectacular. Y bueno, fallé ahí, pequé un poco, le di bastante fuerte y se me levantó. No era tan fácil para Ramírez, la cancha estaba en mal estado y le dejó una mala pasada. Vélez pudo ganarlo en la última, pero el Bois también tuvo sus chances. Desde el fondo, ¿cuál se vio la más clara del Bois? Y una de Mauro, el segundo tiempo que le queda picando. Sí, sí, la de Matos fue la más clara. La de Matos que le metieron un pase y le pegó de sobrepique, que se le fue, la dejó afuera. Todos coincidieron que esta, a los 11 minutos del complemento, fue la más clara del Bois. Matos con la pelota picando dentro del área, falla en la definición. Al ranking rústico me parece. Me dijo que la quiso cambiar de palo, pero bueno, pasó cerca del banderín del corner, me parece. Ni Matos ni Ramírez pudieron, pero el de Vélez al menos definió mejor, ¿no? La tuya y la de Matos son igual de malas. Y si la mía fue mala, porque no entró, si hubiera sido buena, si se hubiera entrado. Pero Matos le mandó casi al lateral, la tuya estuvo cerca, por lo menos, ¿no? No, no importa, estuvo mal también. Nah, en esta no estamos de acuerdo, la definición de Matos fue claramente peor. La sensación que dejó el partido fue que lo mereció más, pero ¿dónde estuvo el dominio del Albo? Los primeros 20 minutos, hicieron un gran desgaste físico en cuanto a la presión, después, a partir de la mitad del primer tiempo, empezó a tomar predominio Vélez. Sin inquietar demasiado, ambos sin inquietar demasiado. El conjunto de Floresta empujó a Vélez en los primeros 20 minutos, a base de actitud, mucha presión, pero al equipo de Pepe Romero le faltó fútbol. Dos de sus chances más claras llegaron desde laterales. Prueba de que si bien el Albo fue más, las diferencias entre ambos fueron mínimas. El Boi no hizo tres jugadas de 40 toques, entonces nos fuimos ampliamente superiores. Jugamos por ahí más tiempo en campo de ellos que en el nuestro, pero eso no significa que hayamos sido muy superiores. El equipo de Gareca tuvo su mejor momento cuando logró emparejar las acciones, pero pese a controlar la pelota, esto genera profundidad. En la primera parte eso desataba la desesperación de los propios jugadores de Vélez, por ejemplo, de Ortiz, que tras un mal tiro libre no ocultaba toda su bronca. No hay que restarle mérito al Boi, que hizo un partido, un planteo, en la cual cerró todos los caminos. Fue parte de la estrategia, tratar de que la pelota no la agarren en tres cuartos de cancha y suba al Burrito Martínez, que son los jugadores que más te lastiman. Tratamos de que la agarre Cerro y Zapata un poco más atrás. Probablemente ahí esté la clave. El Boi dejó que Vélez tuviera la pelota en sus volantes. Augusto Fernández podían controlarla con facilidad, pero Pochinsúa recibía cuando se alejaba del arco. Cuando el conjunto de Gareca intentaba profundizar, parecía la presión de los de Floresta cortar todos los ataques del Fortín. Yo creo que las defensas superaron a los ataques en línea general. Se dio así. El empate entre Vélez y el Boi dejó poco. Lo más rescatable fue la gente que llenó el Estadio Malvinas Argentinas para darle un marco espectacular. Gracias.